El Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia podría recibir por parte del Instituto Costaricense sobre Drogas la donación de un terreno en el Cantón para abrir este centro. Precisamente en el 2014, la encargada de organismos regionales del IAFA, Patricia Araya, en una entrevista con SNS Unnoticias habló de este proyecto. En ese momento se dijo que debido a las necesidades existentes en el Cantón generaleño, es que se proyectaba concretarlo en un plazo de tres años. Para el proyecto, el IAFA invertiría 300 millones de colones incluyendo la compra el terreno y la construcción. Sin embargo, según indicó la directora regional de la institución, Rocío Ballestero, con la donación de esta propiedad sería más sencillo. A nosotros teníamos presupuesto para compra de un lote y se hicieron los trámites, vinieron los oferentes, presentaron los locales que ellos tenían para venta y dentro de esos había uno que cumplía las especificaciones, especialmente por la cercanía al hospital. La misma está ubicada a carretera Pedregoso. Actualmente están en gestiones para recibirla, pues todavía se requieren de algunos trámites. Fue por los medios jurídicos ya condenado y fue penalizado y los bienes, como lo incluye la ley, se le pasan entonces al ICD. Ese esfuerzo comunal logró que la asignación del lugar para el centro de atención de Pérez Celedón esté en trámite para ser asignado al IAFA. Ballestero indicó que esperan pronto tener el lote a nombre del IAFA. Los trámites legales son un poco más lentos de los que uno quisiera, pero precisamente para lograr que sea certero, que la donación sea para la institución, tiene que tener un acuerdo del Instituto Costarricense sobre Drogas, donde le dona al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Eso está en trámite. La propiedad cuenta con una infraestructura que sería adaptada para el funcionamiento del centro. La casa de habitación con un local previo, sí hay que hacer remodelaciones, pero eso también se encargan a nivel nacional. La ingeniera vendrá a valorar qué es lo que se puede mantener y sobre qué se puede reconstruir y qué se tiene que modificar del todo. ¿Esperar entonces nada más a que salga el acuerdo para poder empezar a gestionar? Exactamente. Es el primero que esté a nombre de la institución para poder hacer gastos de contratación y de gasto de presupuestos con un activo propio. Este sería el segundo en la zona sur, porque actualmente funciona uno en Zambito de Cotobrus. ¡Gracias!